12 y 42 del mediodía, estás en Cítrica Radio, estás en Ya Fue. Este bloque que viene ahora siempre tiene un auspicio, ¿no? Siempre tiene un auspicio porque hay columnistas en este programa a los cuales les va muy, muy bien, muy bien. Ojalá se dé la teoría del derrame, ¿no? Y en algún momento algo nos llegue a nosotros. Pero mientras tanto, seguiremos pasando estos auspicios. Aunque no veamos un mango. Y es el momento de hacerlo porque hay que saludarlo a él, al único, al inigualable, al más incorrecto. Pero primero, el auspicio. Fin de semana Garcafur. Viernes 29 y sábado 30 con la tarjeta Traverso. Sumate a la promo Ahorro Energético. Garrafa de 10 kilos a 5.999 o en 6 cuotas de 1.287 o en 12 cuotas de 8.79 o en 24 cuotas de 533,33 o en 48 de 125,78,888. Para que pagues toda tu vida. Además, de lunes a martes, 20% de descuento en calzoncillos, papel higiénico, supositorios, tablas de inodoro, consoladores y todos los productos para el culo. Y los jueves y viernes, 3x2 en VHS, 6x4 en Damajuanas y, por si no lo sabías, 7x3,21 más 5,26, dividido 2,13. ¿Qué te parece? Menos 5,8 el culo te abrocho todos los fines de semana. Y este sábado y domingo, 50% de descuento en la segunda unidad de arroz, picadillo de carne, paté de foie, cacao, cereales, granolas, barras de cereal, suavizantes para la ropa, desodorantes antitranspirantes corporales, pañales e higiene de bebé, sombrillas de invierno, tu vieja, productos derretidos, toallitas masculinas, zapatillas color crema y camisas de cocina desde el depósito hasta tercera selección. Garrafa Ur, el precio más guacho. El precio más guacho y la cortina más deeptech que hay. La tiene el señor Francisco Giarecovich. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, bueno. Hoy juega Matías Camisani desde el arranque. Por favor, el que esté escuchando, pongan ya Twitch. Qué lindo volver a verte, Argentina. Chicos, pongan ya Twitch la pinta con la que se vino Giarecovich. Y te sentí bien. Potrazo, amigo, potrazo. Estás muy hipster, boludo. Vos también. No se escuchó. No se escuchó. ¿Qué dijiste, bufa? Claro, que vos también me excitás mucho. Pero yo estaba diciendo otra cosa. Pero yo nunca dije eso. Sí, tengo un par de cosas para decir de tu auspicio. Me gustaría hablar con los auspiciantes. ¿Hay línea directa? Tengo una cosa buena y una cosa mala para decir. A ver. La cosa buena es que me gusta mucho esa relación del Garca con la pija. Sí. Como me gustó. Sí. Banco esa. Y otra cosa es que ellos tienen, dicen que parte de las cosas que tienen en rebaja es un consolador. Sí. No se le dice consolador. ¿Cómo se dice? Se le dice vibrador. Yo no, nadie necesita que nadie lo consuele. No es consuelo de nada. Ok. A lo sumo vibra y es un vibrador. Estaría bien que le cambien el nombre ahí en Garcafur. Así que si querés pasarles el dato que ya no se dice consolador porque nadie necesita consuelo. Estaría genial. Estaría genial. Ahora sí, Giarcovich. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Les paso el dato a la gente de 3 al cubo. Tenemos un contacto muy subido. Y bueno, se llevan bien. Por suerte. Qué bueno. Qué bueno, amigo. Qué bueno. Y esta pinta, ¿se debe a una ráfaga de actualidad especial? Sí, sí. Se debe a un intento de girar un poco la ráfaga de actualidad hacia nuevos horizontes. Qué bueno. Cambiar. Todo el tiempo es cambiar. Hay que cambiar. No hay que estancarse. Está muy bien. Hay que decirlo. Están llegando mensajes diciéndolo, potro, que estás. Así que felicitaciones. Te agradezco y te doy para adelante, ¿no? Porque qué bien, ¿no? Yo quería decirle a la gente que está escuchando por la radio que hoy Tuti está muy linda. Es una morocha bastante impactante. Yo siempre estoy muy linda. Tiene un corte de pelo de esos hondas medio lesbianos, pero que no se sabe. ¿Qué es un corte de pelo lesbiano? Por favor. Mirá. Ay, me dan las ganas de matarlo. Vengo a decir que en este caso vos se la picaste en el arranque, se la picaste con su auspiciante y él no lo tenía preparado claramente este pique, pero lo hizo para empatar. Vos tenés un corte de pelo de... Sí, que es de alguien fogoso. Ah, fogoso, que es el término así. Se expresó mal. ¡Pero pa! Se expresó mal, se expresó mal. No, bueno, todo mal. O sea, todo mal. Yo hoy leí las cosas que traías y dije... Le gustó, ¿eh? Tengo esperanza. Sí. Porque como dije, no la vas a explicar tanto. Pero ya tenés que... No podés con tu genio. Siempre tiene que pensar en combate esta columna, Fran. No podés con tu genio. ¿Qué cosa, amigo? Debo decir que igual me... No, no, no voy a decir nada. Seguí, que algo hecho. Puesto no termina más. Empieza tu columna, boludo. Tengo muchos amigos en Lanús. Tengo muchos amigos en Banfield, en Lomas, en Avellaneda alguno, que nos están escuchando ahora por la 88.5, otros por Twitch. Sí. Y que se preguntan, es la voz femenina, ¿no? ¿Cómo será su apariencia? Entonces yo estoy aclarando para ellos. Para que sepan. Para que sepan. Está bien. La chica tiene dotes. Sí. Interesantes dotes. Un sex appeal. Y además, quería comentarles unas cosas que estuve investigando. ¿Qué estuve investigando? Estuve leyendo. A ver. Cerca de las redes sociales, ¿no? Porque ya que es una rafa actualidad, quería hablar un poco de las redes sociales. Sí. Tengo un amigo que estaba con dudas si abrirse o no un Instagram y el otro un Twitter. Y estaban preocupados por lo que generan, ¿no? Porque son gente muy pensante. Y, bueno, la investigación que hice es a partir de lo que la neurociencia está demostrando, ¿no? Que el uso de las redes sociales provoca, ¿no? En los neurotransmisores del cerebro. Es decir, como la adrenalina, la dopamina, la serotonina o la oxitocina, qué sé yo. Estas cosas que nadie sabe en realidad cómo funciona, ¿no? Pocos sabemos. Es verdad. Entonces quería hacer un repaso rápido como en las redes sociales y lo que provocan para tontos, ¿no? Como para uno, ¿no? Bien. Es decir, la opción es lo que induce a la repetición de las conductas que nos comportan, la ser, ¿no? Como el sexo o las drogas o incluso la alimentación. Sí. Y después está la opotina, que es una hormona que emitimos cuando sentimos amor. Y después está la serotonina, que es un neurotransmisor que si te llega a faltar, si tu cuerpo no lo produce normalmente, se te puede secar mucho la babosa, Tuti, o se te puede poner el pito blando, pato, y te podés empezar a ser pesimista, chiste, desconfiado, y podés tener un ataque de pangulo. Y estos tres, amiguitos, los que las redes sociales, está probado, empiezan a generar discontinuidades, digamos. Hay problemas con la dopamina, hay un exceso de dopamina, y empieza a generar el exceso de uso en las redes sociales, falta de serotonina, ¿no? Y esto es interesante, es decir, que este Mark Zuckerberg se metió en la caperuza de cada uno de nosotros y nos regula las mismas como si nuestra cabeza fuera el sistema de sonido de una de sus mansiones. Y él pudiera ecualizarnos a su antojo, ¿no? Y ¿saben qué? Bien por él. Todo el mundo dice, Mark Zuckerberg, sos tonto, sos un imbécil, te odiamos. A mí me parece que está bien, si el tipo pudo robarle la idea de Facebook a unos chetos de Harvard, y a Mario, y dominar a toda la mente de todos los jóvenes del mundo, y de los viejos que están en Facebook, bien por él. Es un buen punto de vista, es un buen punto de vista. Y a ti, es Facebook, y el tipo le dan chancletas a las reuniones, me parece algo. Así que por más que tenga una cara medio de judío pecoso, blanco, insuportable, yo no digo sencillamente que eso sea malo tampoco. No, claro. Totalmente, es una descripción. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo siguiente? Que es el tecnoestrés y los síntomas de hiperconexión. Y acá es donde me preocupa un poco nuestra compañera, la chica esta que se llama Tuti. Sí. El tecnoestrés y los síntomas de hiperconexión, ¿no? No sé si notaron que hay gente egocéntricamente boluda en Instagram. Sí, obvio. Esa gente no es solamente egocéntricamente boluda, sino que son personas no estresadas. Yo entro en esta categoría. No, no creo. No, mirá, hasta él lo dice. No sé que vos porque estás en el medio. Claro. Son personas tecnoestresadas e hiperconectadas. Sí. Es decir, esas que hacen vivo de Instagram todo el tiempo, los likes. Sí, sí. O que se cortan. O que ponen fotos de cuando están en el baño. Sí. ¿Les suena? Sí, sí. Me pasa algo igual hoy, Giarcovich. Es como que estás diciendo tantas boludeces que en un momento mi cerebro te dejó escuchar. Y como está bastante lindo hoy, voy a dedicarme a bloquear mi cerebro a todo lo que estás diciendo y cosificarte. Es muy buena estrategia esa. Es como que hoy voy a hacer eso. Hoy no te voy a escuchar. Hoy vas a disfrutar de esta columna como si fuera un cuadro. Me chupa un huevo una teta o un ovario. Todo lo que estás diciendo o la concha. Todo lo que estás diciendo te voy a dedicar a cosificarte porque la verdad que estás bastante facherito hoy. Estás muy potro. Sí. Sos una especie de obra de arte, ¿no? Sí. No sé si tanto. Me parece un montón eso. Pero estás bastante potro. Sí. ¡Uh! Entonces voy a ignorarte y solamente me voy a centrar en tu... No sé. En tu sexualidad. Sí, me gusta esa estrategia. Ayuda, decir... Y hacer una pequeña investigación sobre algo que me interesa y después decir algo que pueda ser divertido a partir de dar información. Sí. Es hacia donde quiero ir o simplemente decir barrabasadas, guarangadas. Es algo que me encanta. Pero es un personaje que quiero mostrar a la que no conozco. Pensé que digas eso. Mi pareja siempre le digo como que la jodo y le digo, che, ¿qué te parece si hoy digo esto? Y ella se agarra la cabeza y dice, no, no digas eso, te van a prender fuego. Hoy la molestaba. Bueno, ¿qué te parece si digo cupo down para el congreso? No. Y me decías, no, ¿cómo vas a decir eso? Pero lo... Y no te pidió el divorcio. No te pidió el divorcio. Yo no puedo creer que este chabón tenga pareja. No te pidió divorcio. Chando, el segmento anterior, me imaginaba si yo decía una cosa así, me iba a prender fuego. Aparecía, no sé, Toñetti me despedía en vivo. Así que... Y eso que pude llegar a pasar en algún momento, la fantasía que te gustaría, me gustaría el último programa, ¿no? ¿Qué pedazo de mierda? Llame a Toñetti para que lo eche. ¿Ahora en serio? Lo llamo a Dani, lo llamo a Dani. ¿Hablando en serio? No, en serio no hablemos. Sos una mierda, vos. En serio, no hablemos, no hablemos en serio. O sea, el peor ser humano sobre esta tierra. Pero qué lindo que está hoy, ¿o no? Esa también es una verdad. Pero estás muy bueno, de repente. Pero hoy estás muy lindo. Sí, de repente te pusiste potro. Sí. Hay una cosa muy importante. A ver. Que es muy importante. Que es una información. Que tenerla nos va a facilitar la vida. Que es acerca de la felicidad. Y cómo se relaciona esto con nuestra actualidad. Y hoy traje unas palabras de un filósofo que murió en el 2017 que se llama Bauman. Que habla de por qué la gente independiente y la gente muy libre son tan infelices. Y cómo podemos lograr ser felices a través de qué. ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué quería discutir eso? Carajo lo que estás diciendo ya, Pancho. Estás desvariando, boludo. ¿Te fumaste un porro? Ya. O sea, estoy diciendo información. Yo no fumo droga hace varios años. No durante 100 meses, más o menos. Pero dejé. Hoy les quería comentar esto. Pero me parece que nos quedamos todos con el cupo down. Para, para. Para, para. Para, ahí no ve. O sea, no es por ahí postre. Ibas a leerlo a Bauman. Sí, te pido. Sí, te hablo a Bauman. Que te hace quedar mucho mejor que el resto de las cosas que decir. Te hace quedar como elevado. Te eleva. Te eleva. No te soporto tan mal, boludo. O sea, una vorágine de horror y de espanto. Cosas terribles. Ustedes. Ustedes están esperando esto. No. Pero yo les voy a decir. Tengo varios que son muy, pero muy independientes. Sí. Y nos dimos cuenta de que estas personas están siendo un poco infelices. A ver. ¿Por qué? Cuanto más independiente sos, cuanto más independiente sos, menos capacidades de interdependencia lográs. Esto es lo que dice este filósofo. De acuerdo, me parece interesante porque la interdependencia es lo que te permite vivir con otra gente, ¿no? Dialogar, escuchar, aceptar propuestas, negociar, discutir, renegociar, ¿no? Sí. Entonces, lo que dice es que cuando vivís en una independencia muy grande, tu diálogo interno es constante. Estás todo el tiempo discutiendo con vos mismo. O con vos mismo. Mis, mea. Bien. Esas discusiones mentales contra detractores imaginarios siempre terminan en que el sabio sos vos y la otredad es siempre estúpida. Y siempre refuerza esto la idea de que uno es sabio cuando no lo es y que los demás son estúpidos. Bueno, en general es al revés. Y esto lo vemos en las marchas anticuarentena, que son divertidas, que vos ves a gente que está muy independizada, que está luchando por una libertad que no entiende y cuando le dan al micrófono dicen lo mismo que se dicen a sí mismos y los hace quedar como saben y quedan como psicópatas. Otras cosas. Y entonces, ¿por qué al final de la independencia no hay felicidad? ¿Por qué hay angustia? Porque lo que dice el tipo este es que la felicidad está, además de en las drogas, o como en la merca, el MDMA, en los opiáceos, o en la orgía, o en el sexo, o en mezclar, la ketamina con el floripondio y la orgía. Además de en estos lugares, la felicidad está en una cosa muy simple, Tuti, que vos te vayas interesada. ¿En qué? ¿Qué es? Voy a hablarte encima para que no se escuche lo que... Mirá, me salió bien. O sea, vos tenés, no sé si lo sabías, pero vos tenés un problema con tu Skype, que es que cuando uno de nosotros dos hablamos, lo que vos decís se corta. Entonces, justo logré que cuando vos ibas a decir lo que tenés que decir, yo te hablé encima y no se escuchó, y lo voy a seguir haciendo para que no lo puedas decir, porque me da pánico. Es una linda censura, porque, nada, te podés hacer el bolude de que no estás censurando. Claro, justo hablé, bueno, yo no tengo la culpa de que este Skype sea una mierda. No, no, pero cierre, cierre, cierre ese concepto, por favor. Lo que quería decir es que es muy simple, ¿no? La felicidad para el tipo este está en la superación de los desafíos, ¿no? Y cada vez que uno se pone un reto y lo supera, tiene una explosión de felicidad. Y entonces, todas estas cosas que nosotros estamos buscando toda la vida, que es como el confort, como tener todo resuelto, como tener un sueldo, tener un alquiler que nos permita vivir en paz, todo eso en realidad es angustia, angustia que nos alejaría de estos desafíos y retos que, consecuentemente, su superación nos daría felicidad. O sea que, pasando esto en limpio, si vos tenés una tele, pantalla plana, gigante, Tuti, en el baño, te bañás, la idea es sacarte fotos y subirlas a la tele y subirlas a Instagram y hacerte una masturbación con tu propia imagen. Eso exactamente no es la felicidad, Tuti. Estarías entrando en un mundo de angustia y acá estaría yo para ayudarte en todo lo que necesites. O sea, estás preocupado por el estado de salud de nuestra querida Tuta. Piensa que podés llegar a estar deprimida, Tuta. Mirá, yo no solo no estoy deprimida, sino estoy muy bien. Admito la parte del ego, también soy leonina, obvio. Tipo, me desnudo por un like. Me desnudo por un like. Me hago cargo. Digo, si hiciste todo esto, si toda tu idea de la columna de hoy fue para invitarme a tener relaciones, me gustó. Fue un gran laburo, boluda. No podés decir que no lo laburó. La verdad es que lo relaburaste. Lo relaburó. Dedicaste toda una columna entera. Hiciste un trabajo de investigación solo para proponerme este encuentro. Y te voy a decir una cosa. Cuando termine la cuarentena, si algún día te cruzo con esa camisuli, puede ser. Puede ser. Se cortó todo. Se cortó todo lo que hago por un encuentro romántico. Es lo único. Y esta sí que es manera de terminar el viernes. Esta sí que es manera de terminar el viernes. La música al palo de la columna y ustedes hablando sobre eso. Dale, Ian. Dale, Ian. Ian, te abrió la puerta a vos también, ¿eh? Le abrió la puerta también a Ian Soler. Francis, tu ráfaga de actualidad del día de hoy fue una obra maestra de la seducción. De la invitación al intercourse. ¿Qué es el nombre de esta columna? Pero me da un poco de miedo también. No, 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 no. A mí me da más miedo no sé qué digo. Chao, Pancho. Salí de ahí. Nos terminó el programa. Te mandamos un besote. Hasta el viernes que viene. Muchas gracias por todo. Chao, amigo. Francisco Kiarkovic. Sí, Pancho. Para los amigos con su ráfaga de actualidad. Que hoy en verdad fue toda una pantomima. Fue toda una pantomima. Fue una invitación en verdad. Fue toda una excusa, pipa. Fue toda una excusa para la seducción. Que prevalezca el amor. Chicans 13 en punto. Y el amor prevalecerá en esta radio. Porque ya viene Demencia Temporal. Con el señor Estevi Chiajo. Con la señorita Julio Otero. Y con el otro señorito llamado Juan Caboti. Hoy tendrán un programa. Hoy está Charles Scorpio, ¿no? Como todos los viernes. Sí, está Charles Scorpio. Perfecto. Hoy tienen un programazo. Nos vuelve loca. Nos vuelve loques. Programazo tuvimos hoy. Arroba tu tf. Gracias, amiga, por ser tan genio y romperla toda. Por favor, gracias a vos. ¿Por qué? Por estar. Gracias. Esa. Gracias a vos por proponerme este matrimonio radial. Gracias a vos, amiga, por aceptarlo. A Jan Soler por ser nuestro padrino de bodas radiales. Y a Lucía G. Conde por poner la guita para el casorio. Está todo el equipo. Le mandamos un abrazo a Julieta Laborde, la directora. Andrés Rutz, nuestro diseñador. A Demian Velázquez, nuestro musicalizador y conductor de temas seleccionados de 9 a 10. De lunes a viernes. A todo el equipo de esta radio. Juan Pablo Petrone, Pato Mingochea. Ha sido un placer, Tutina. Nos vemos el lunes. Igual, hasta el lunes. Buen fin. Qué programón que tenemos el lunes. No digas nada. Por favor. No dudes de mí.